con ustedes. Gracias, Anianda. Como se dice, para ganarle a un gran pitcher, por ejemplo, como Oramas, que no lo vencen a Oramas, pero vencen al aranjero, se dice, no es tanto la ofensiva, no necesitan necesariamente, no es el bateo, necesitas alguien que pare también al rival para que llegue el momento, Willy, donde la ofensiva haga el trabajo mínimo, pero que lo haga para sacar la victoria. Exactamente, y así sucedió con el equipo de Mexicali, hicieron el momento clave, le cayeron a Newby, y como tú decías, Oscar, de manera muy acertada, la velocidad jugó un papel importante, hoy en la victoria, y en la barrida, la primera que le propina a los naranjeros en esta campaña. Pues, Picheo, tuvimos este día, ¿qué tal si revisamos los mejores momentos del encuentro 3 de la serie? Vamos con las acciones, la historia del juego 3 de la serie, en el Estario Sonora, atacó temprano Naranjeros, Woodwin pegó le quita a Jardín Central, base por bolas para Dean Ana, y luego de este out en primera, no lo sacaron por la segunda, vino el segundo tercio, sacó este batazo detrás del pitcher, Fernando Pérez, se trajo carrera, intentaba en una segunda, pero Dean Ana fue puesto out en el plato, con el tiro de Héctor Hernández, y así, la ventaja quedó en una carrera para Naranjeros, tras el primer episodio. Nos vamos hasta la cuarta entrada, cuando toca la pelota Robertson, empezando la tanda, se envasa en infilgit, y avanza a segunda, con el tiro malo de Juan Pablo Ramas. Este batazo, y en gran jugada de Jorge Flores, hizo varias espectaculares este día, Jorge Flores, avanza a corredora tercera, logra en el primer out, cae el segundo out, y seguía Robertson por la antesana, pero entonces CJ Retter, por lo manda al Pentágono, con un sencillo, empatan a una a los Águilas, y así se van hasta los extra innings. En la décima entrada, Luis Juárez empieza con un doblete, corren de emergente por él, Rubi Silva se envasa con infilgit, queda Misael Germán en tercera, Rubi Silva por la inicial, cae el primer tercio con un ponche, pero entonces, Jorge Carrillo, eleva por el jardín central, para remolcar la carrera de la ventaja, y todavía en ese turno de los Águilas de Mexicali, se presenta, este lanzamiento descontrolado, con Héctor Hernández bateando, y Hernández aprovecha el avance de Ecuador a segunda, lo envía al Pentágono, todo queda listo para que Jake Sánchez alcance, un juego salvado más. Los Águilas de Mexicali, que venían de perder como locales, que venían de perder serie, llegan a la casa del equipo con el mejor récord global, de la presente campaña, y les ganan por limpia, como decíamos, el comportamiento habitual, de la Liga Mexicana del Pacífico, cuando parece que un equipo se está escapando, cuando se ve firme, en cualquier momento lo pueden bajar, a Naranjeros le ganan por primera vez en la campaña, una serie por limpia, jugando por nota prácticamente a Mexicali en esta serie. Exactamente, y hay que darle todo el crédito Oscar también a ese movimiento, los cambios que hace el manager Roberto Vizcarra, fue una estratega que vino en sustitución de Gil Velásquez, y que sus primeros seis juegos los ganó, de manera consecutiva, después perdió series, pero ahora se recupera, y en el mejor momento, ahora en pleno mes de diciembre, barre al equipo Hermosillo. Pues para los que les gusta el picheo, los duelos espectaculares de picheo, hoy nos brindaron uno muy bueno, los Águilas y los Naranjeros, Javier Solano y Juan Pablo Ramas, el partido se decidió en los bullpens, y lo ganó Mexicali. Amigos, estamos llegando al final de la transmisión de este día, agradecemos su sintonía. A nombre de todo el equipo, la producción de Rubén Salas Galindo, Ariadni Barra, Hierbo Valencia, y un servidor, Oscar Soria, se despiden. Gracias, buenas noches, hasta la próxima.